En la arena te ves y brillas a la vez Pero después de la tarde comeremos dos tiradas Congrayendo el movimiento hacia los viejos al mar Nos iremos deslizando hacia una noche que promete vibrarse Sonidos que te hacen bailar Y tú, cuando entras en mi corbita Tú, escribes mis melodías Y yo, un león feliz en tu fiesta